Buenas tardes ¿A Luis de Radio Mojarra? Sí ¿Para qué soy bueno? Somos de Totonundo Venimos de parte de Jabel Rosalbaque ¿Jabel Rosal? Sí ¿Y cómo llegaron hasta acá? Nosotros vivimos por acá ¿Dónde viven? En Totonundo ¿Eso? Atrás del cerro ¿Y vienen caminando? Sí Ah, pásenle, pásenle Sí, venimos, nos dijeron que estaban acá todavía Y dijimos, nos vamos a conocerla Ah, de parte de Jabel Sí Antes de les voy a saludar Sí conozco a Jabel Rosas, mucho gusto Itzel Escobar Rosas Mucho gusto O sea, son familiares de Sí, soy sobrina A ver si no se pelean mi perro ¿Es perro o perra? Perra, Yoli Ah, perra, no le dicen nada ¿Y Jabel dónde vivía? ¿Ahí? Sí Ahí donde tú estás Ahí vivía Jabel Sí ¿Por qué emoción? Qué emoción porque él es un gran seguidor Gran radioescucha y sin saber yo llegué a su pueblo Se vio ahí y le digo, ¿qué tal si estará? Vamos, le digo, vamos, vamos O sea, ellas son tus amigas Sí, mi vecina ¿Qué dijeron? Donde va una, vamos todas Sí Ah, y es que aquí en los pueblos se corre la información bien rapidito Sí, le digo, ya estamos Estamos siguiendo ¿Tienen Facebook? Sí Ahorita me lo dan Son dos las fichas de Ocio Así hacemos aquí con este Compramos fichas de internet y así O sea, que quiere decir que ustedes son bien comunicativas Por no decir Chismos Dijimos, ah, cierro de mojarra porque ahí está su carro Sí Y ellas la han visto, luego estando cargando las playeras Pero usted cuando me vio pensó, dijo, ¿sí está guapo o está fea? Sí, está guapo, por eso ya la chivió Sí Por eso sí, ni una tegra O sea, si yo fuera soltero ¿Usted es casada o soltera? No, yo soy casada No, yo sí Por eso chivió, porque me vio guapo, ¿ah? Si estuviera yo feo No, no dice nada Tú piensas que estoy guapo o feo También la chivié Toda mujer cuando está un hombre guapo se chivea Sí, ¿verdad? Con los feos nada No, ni le haces caso ¿Y a qué te dedicas, Magdalena? Todos hacemos al campo, sembramos, milpa ¿Siembras? Sí ¿Y ahorita qué estás sembrando? Ay, milpa, pero está chiquita Maíz, ¿verdad? Lo que siembran aquí Maíz, calabaza Y hacemos todo Los míos son estas, son las tortillas de trigo Y estábamos hasta por ahí Por allá Hay muchachas No se ve nada Y pues vamos Vamos a ver ¿Y qué le dijo la muchacha? Vamos, dijeron Vamos, no tenemos nada que hacer No, sí tenemos Sí, tenemos Sí, tenemos algo que hacer Pero dije Vamos a ver Vamos al chisme Voy a llegar con una música a todo volumen Para que vean que ya llegué Pero no va a oír que le chifle yo Ya ve Híjole Bueno muchachas, las dejo porque no me vayan a comprometer Yo sí chiflo fuerte, pero no va a oír que le chifle yo A ver chifle Ah, ya ve Ah ¿Qué sabes? Cuídense muchachas Mañana las veo Nos vemos Primeramente Dios El gusto No, el gusto es mío Bueno, muchas gracias El gusto es mío No, no, no Pero bien Mañana las voy a ir a ver Van a ver Sí Ahí las voy a ver Sí Y a ver qué hacemos Ahí me quedo en su casa Gracias De Jabel Rosas Sí, gracias Gracias muchachas Que esté bien Adiós Ay, qué cosas Qué cosas Solamente me pasan estas cosas a mí en estos pueblos Traigo ahí un mugrero de cosas Pero mañana les voy a llevar un regalo a estas muchachas Especial Un regalo especial Ya verán y voy a continuar con el video Para que digan ahí Qué regalo especial les llevaste Mañana lo van a ver Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo Y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prueba Yo siempre fui una lacrita Eras el cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto olvídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego Competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor La vida nos jugó una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera Con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto olvídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo ¿Por qué será, 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 que los viajes dejan tantas alegrías Que los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días Buenos días ¿Por qué será, será, que tenemos tan planteada ya la vida Si la vida es paso a paso, milla a milla Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A Luis de Radio Mojarra ¿Para qué soy bueno? Jabel Rosas ¿Y cómo llegaron hasta acá? Nosotros vivimos por acá ¿Dónde viven? En Totonundó ¿Y vienen caminando? Sí Ah, pásenle, pásenle Nos dijeron que estaban acá todavía Y dijimos, nos vamos a conocerla Ah, de parte de Jabel Sí Entonces les voy a saludar Sí conozco a Jabel Rosas, mucho gusto Itzel Escobar Rosas Mucho gusto, o sea, son familiares de Sí, soy sobrina A ver si no se pelean mi perro ¿Es perro o perra? Perro, Yoli Ah, perra, no le hace nada Perdón, ¿cómo se llama usted? Soledad Pérez Martínez Son familiares de Jabel Ay, qué padre Y de María Ramírez también Sí, las conozco Como no están en Georgia Sí Allí en Estados Unidos Sí O sea, ¿Jabel desde este pueblo? Sí, de Totonundó Pertenecemos a San Martín Guamelulfán De allá anduve ayer grabando la ruina Sí Le trajimos esto Es de Santa María Cuquila Eso lo hacen mis abuelos Este, vi que pasaron a hacer una grabación allá con mi tío Abraham Ah, ¿lo conoce? Es mi tío Entonces, ¿es pariente de Jabel? Sí, también soy familia de allá Mi papá es de Santa María Cuquila Mi tío es Abraham Con el que pasaron a ver de esto, de ollas Qué pequeño es el mundo Sí Porque a mí me llevaron a grabar a ese señor Araceli Es mi prima Sin saber, no le Bueno, yo no sabía que Jabel era de acá Sí, de Totonundo Por eso yo le decía Yo hubiera dicho que pasara acá a la casa ¿Pero allá entra carro? Sí Híjole, ¿cómo le harés que estoy aquí ahorita en esta camioneta? Me quedo ¿Tiene donde estacionarla? Sí, también ¿Hay donde acampar? ¿Y ustedes cruzaron el cerro ahorita? Sí Porque nos dijeron que estaba acá todavía Desde la mañana nos dijeron Está todavía en el plan de Guadalupe ¿Quién les dijo? Este, María Ramírez ¿Pero cómo supo ella? Porque está siguiendo sus Ah, que estoy aquí grabando Muchas gracias por este bonito regalo A mí me gusta mucho ese barro de ahí Se me hace como más sencillo Y sabe muy rico el alimento En el cajete, en la taza Y le digo, yo me siento orgullosa de mi familia Porque ellos son mis familiares Este, Abraham con mi papá Son primos hermanos Espérense, espérense Dejen, pongo esto aquí Qué pequeño es el mundo, muchachas Ahorita estaba aquí checando el Face Les voy a regalar estos dulces Para sus niñas Ah, muchas gracias Para sus niñas Mira, Jana Ahora sí, ya dije al perro Los traigo de Puebla Dejen, les muestro Son Son este, abrazos Los traigo de Puebla Se llaman Es un ruso muy típico de Tehuacán Con razón cuando las vi acercarse Dije, pues, ¿quién será? A lo mejor viven aquí Porque yo no Aquí me dieron chance No, nos dijeron que estaban acá Mira Son muéganos Es una golosina Sí, nos dijeron y ahí venimos corriendo Pero no tenían que correr Porque yo aquí me quedé Me voy a quedar No me voy Pero pensamos Dije, ¿qué tal? Y aquí se va Y no la realizamos De hecho, mañana voy a ir a grabar Un señor que se dedica A la motosierra ¿Cómo le llaman? Motosierreros aquí ¿Cómo le llaman? Los que cortan los troncos Sí A lo mejor mañana voy a ir hasta un pueblo de San Juan No sé qué No sé para dónde será Hasta allá voy a ir Como a una hora Voy a ir a grabar ¿Ustedes conocen algún motosierrero por aquí? Sí Hay también ahí en Aquí en el pueblo Ya hay uno Que hace barros Hace silbato No, no, no De los de motosierra Que cortan los Sí, también Árboles Sí ¿Hay alguno? Sí ¿Y está cortando palos ahorita? No No, pues es Fabel, ¿no? A ver, entonces Fabel es de aquí de Oaxaca Yo ni sabía Ni idea tenía Pero ya tiene mucho que se fue para allá, ¿no? Ya, bastante tiempo Y luego nosotros somos sus familias ¿Y cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo tiene que no lo ven? Ya un buen ¿Como cuánto? Ya casi como unos 10 a 11 años Que se fue para allá Y María Yo estaba chiquita Sí, también Yo cuando se fue María Yo tenía aproximadamente 15 años Híjole Y ellos se fueron Y ellos son de acá De Totonundo ¿Y ustedes son familiares también? Sí, vecinas Le digo acompáñenme Porque yo no sé Ah, son del pueblo Sí Pero tú eres la familiar de Javel Ustedes nomás la acompañaron Ajá ¿Qué te dio miedo Venirte sola? Sí Pero tú eres tu buena perrita No, es de ella Ah, y como cruzaste el cerro Sí Sí, como vengo con mis dos niñas Por cualquier peligro Sí ¿Algún animal o algo? Sí, el coyote Y cruzaron el cerro Sí Ahí venimos cruzando en el cerrito Ya nos metimos para acá Y vieron la camioneta No, no Se veía la cajita Pero le digo Pero parece que ahí está un carro Le digo Y vamos Pero ustedes conocían la camioneta Lo estamos viendo Entonces sí sabían que cuando me vieron Y dijeron ahí está Sí Ah, ya les entendí Porque para encontrar a alguien aquí ¿Cómo? Sin el número de teléfono Sí Híjole, cómo le haré Me gustaría ir a tu casa Para estar en la Y Jabel, ¿dónde vivía? ¿Ahí? Sí ¿Ahí donde tú estás? Ahí vivía Jabel Sí Híjole, cómo le haré O sea, da otra escapada en un tiempo Va a haber un evento Acá va a ser la inauguración, ¿verdad? Sí ¿Cuándo aniversario del pueblo? Del pueblo De la agencia municipal Yo le dije a mi mamá Coménteme Mira, mañana voy a ir a grabar a estos muchachos Si quieren, cuando regrese Depende de hora que venga ¿A qué hora regrese? Voy a tu pueblo Ahí dice Totonondo Totonondo De San Pedro Le digo a Javier ¿Lo conocen ustedes a Javier? El carpintero Sí Veo que me lleve Y si es necesario Me quedo ahí con ustedes Si quieren Para que Jabel vea ¿De qué? ¿Hiciste su casa? Sí Ok Lo malo que no está su mamá ¿Dónde está su mamá? En México ¿En la ciudad de México? ¿Y tú con quién vives? ¿Con tu bendición? Sí, con mis dos niñas El papá se quedó en México También a trabajar Porque acá, pues Son muy escasos los recursos ¿De qué trabaja? En construcción ¿En la bañilería? Sí ¿Y la mamá de Jabel? No, ella ya está grande Ya tiene 89 años Ya está grande Y ahorita la fui a dejar Unos días con sus otros hijos Allá en la ciudad ¿Y tú vives con tus niñas nomás? Ajá Y una hermana Nelly Ella sí la conoce Igual fue a un evento Que hicieron allá Que llevó curados De mezcal ¿Y cómo le das para mantenerte? Te manda tu esposo Sí Y yo también me dedico A hacer pasteles ¿Pasteles? Ajá Oh ¿Y los vendes? Sí Los miércoles Es un mercadito ¿Cómo los das? Los doy en 200 Dependiendo del tamaño Que me pidan A veces me piden Para 35 personas Los doy a veces En 300 350 ¿Y de ahí sacas un poquito? Sí Un poco para comprar Ahora sí que mis productos Toda mi materia prima Y ya El resto ya Es para nosotros Para el consumo Híjole Estoy pensando ahorita Cómo le puedo hacer Para ir a tu casa Porque al doblar Yo esta casa La doblo Y ya puedo mover el carro Ajá Si no mañana Déjame ir a grabar Ahorita doy mi número De teléfono Ajá Y cuando regrese de grabar Te busco Y me quedo contigo Y ya mamá Yo voy para Oaxaca Para Nochistlán Ajá Pero si quieres Mañana paso Y ahí este Me haces un pastel Sí Claro Te lo pago No Saludos Por visitarme No, no, no Bueno Vamos a hacer esto Entonces déjame Mañana Yo me encargo De ir a hacer la grabación De los de la motosierra Ajá Y cuando regrese Veo la manera de buscarte Y voy a tu casa Sí Pero puedo parquear ¿Hay estacionamiento para ella? Sí Un patio o algo así? Sí Donde me pueda Entonces te la voy a escribir A Jabel Para que sepa Que estoy en su casa Porque emoción Qué emoción Porque él es un gran seguidor Gran radioescucha Y sin saber Yo llegué a su pueblo Sí O sea, eso me da emoción Sin planearlo Porque estoy aquí Por el muchacho Que yo iba De paso Y me dijo Dice Quédate en San Martín Para que grabes Unas pirámides Unas ruinas arqueológicas Y le dije Bueno Le dije Pero hay donde quedarse Sí, ahí en mi casa Tengo patio Pero sin querer queriendo Caí en el pueblo De Jabel Rosa Sí Qué pequeño es el mundo Y también de aquí Hay un radioescucha Que me anda buscando Abraham Que estuvo en Orlando Me escuchaba En la Qué Buena Me anda buscando Ahorita lo estoy esperando Para que me traiga unas cervezas Ahí en tu pueblo Vende cerveza Mucha Caguán Caguán Madreta ¿Y cuándo me tardo En ir hasta allá A traer una cerveza ahorita? Está cerquita ¿Cuántos hicieron De allá para acá? No, pero Ya se va a escurrir Nos quedó con el coche Nos hicimos Como media hora ¿Nomás cruzan el cerro ya? Sí Ahí está su pueblo Sí Y si me voy Y regreso solo ¿No hay peligro? Lo venimos a dejar No, pues pues Miguel ¿Por qué no me dijeron Que venían Para que me trajeran Una cerveza? Es que aquí no hay nada Pues es que nosotros No teníamos un número De perro Y es que ya se Se vio a ida Y le digo ¿Qué tal si estará? Vamos Le digo Vamos Vamos O sea, ya son tus amigas Sí Mi vecina ¿Qué dijeron? Donde va una Vamos todas Sí Ay, es que aquí En los pueblos Se corre la información Bien rapidito Sí, le digo Ya estamos Estamos siguiendo ¿Tienen Facebook? Sí Ahorita me lo dan Así hacemos aquí Con este Compramos fichas De internet Y así O sea, que quiere decir Que ustedes son bien Comunicativas Por no decir Chismosas Por no decir Chismosas Como todas las mujeres Sí O no todas No vas por la radio Venimos Por ese día A ver cuando están Hace una hora Ya ves Vamos a hacer esto Mañana voy a ir Y les Bueno A reserva Que van a pasar algo Pero si no me pasa nada Primero Dios Regreso y me quedo Y voy a escombrar Y que traigo un mugrero Y me comprometo A darles un regalo A las tres A usted A esta muchacha Y a la otra muchacha Aparte los dulces Les doy un regalo ¿Les parece bien? Gracias Me comprometo Y lástima Que no supe a usted Si no les hubiera encargado Un cartón de cerveza Se los pago Le hubiéramos traído cargando O me pueden mandar Un muchacho ¿Hacen mandados? Sí Le voy a preguntar Oye, ¿no sabes Si Abraham va a venir? El muchacho De aquí de Orlando Le encargué Unas caguamas Y nunca vino ¿Quién es ese? ¿Cuál radio de Yolo? Yolomeca A ver, dile Que si me puede Traer unas cervezas Y una bolsa de hielo Aquí se la pago Por favor Ya no se preocupen Para que no me manden Mañana las voy a ver Mañana las voy a ver Y me comprometo Les un regalo Pero nomás Por haberme venido A visitar Toda muchacha Que me visita a mí Merece un regalo No se preocupe Le digo que ahora sí Veníamos a ver A conocerlo yo Personalmente Venía a conocerlo Porque me hablaban Y me hablaban Y me decía ¿Quién será? Y ya me metí A seguir Y ya dije Ah, sí Ya venía Espero no haberte decepcionado No, no O sea Cuando me viste ¿Qué dijiste? ¿Si está como me habían dicho? O me viste Y dijiste Que regresen las entradas No Dijimos Ah, cierro de mojarra Porque ahí está su carro Sí Y ellas la han visto Luego estando cargando Las playeras Pero Usted cuando me vio Pensó Dijo ¿Si está guapo O está feo? Exacto Si está guapo Por eso ya la chivió Sí Por eso sí No te agrada O sea Si yo fuera soltero ¿Usted es casada o soltera? No, yo soy casada Yo soy Por eso chivió Porque me vio guapo Si estuviera yo feo No, no dice nada ¿Tú piensas que estoy guapo o feo? También la chivé Toda mujer Cuando está un hombre guapo Se chivea Sí, ¿verdad? Con los feos nada No, ni le haces caso Muy bien muchachas Pues quiero decirles Que también ustedes son muy guapas No, muchachas Tienen mi atención Muchas gracias Lástima que ya son casadas Sí, ya Si no Ya, adiós Me quedaba en este pueblo Sí O se quiere divorciar Nada de eso Yo sé Si se quiere Nada de eso Pues una seis No, no Latas Tecate Y una bolsa de hielo Ya conseguí Ya conseguí Para que no me manden el muchacho Yo mañana cruzo el cerro No, voy en el carro Y me quedo ahí con ustedes Creo que hay entrada Totonundo Totonundo Hasta le invito unos helados Helados Nieve Nieve En la entrada Pero como que los va A pasar Iría ya como en la tardecilla Porque si no llegan Vamos hasta la parada Vamos hasta la parada No, pero no sé a quién los voy a llegar Para que no estén ahí todo el día Voy a ir No, la tarde Se peleó No, miren En la tardecita Porque voy a ir Como a las diez A grabar Pero es una hora En lo que grabo Doce En lo que regreso Dos Mejor como a las Tres, cuatro Y ya ahí yo llego Y ahí hasta nos quedamos ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí ¿Las encamino? No No, así es por el ser Pues por eso Las encaminamos mi perro y yo Ahorita regreso Manuel Javier, perdón Voy a encaminar a estas muchachas Es que vinieron de un pueblo Que se llama Totonondó ¿Lo conoces? Sí Mañana la mejor Es que mira Ellas son familiares De un radioescucha Y un gran radioescucha Jabel Rosas ¿Lo conoces? No No supís quién fue Se fue para el norte Hace muchos años Déjame ir a A encaminarlas tantito Vénganse Para que no se vayan solas ¿O quieren esperarse Las cervezas? Porque ya ahorita Me las van En media hora ¿Cómo se nos hace de noche? ¿Compromiso? Es que llegaron así Yo pensé que vivían por aquí Pero Me dijeron mi nombre Ahí me di cuenta Que me conocían Vénganse muchachas Así cualquier este Bandolero que salga Ahorita mismo Lo pongo en su lugar No, mi perro se lo echa Rápido Este perro me protege De todos los maleantes ¿Y a qué se dedican Usted ama de casa? ¿Usted cómo se llama? Yo Magdalena Martínez ¿Y a qué te dedicas Magdalena? Hacemos Al campo Sembramos Milpa ¿Siembras? Sí ¿Y ahorita qué estás sembrando? Hay milpa Pero está chiquita Maíz, ¿verdad? Lo que siembran aquí Maíz, calabaza Y hacemos todo Los milas son Tortillas de trigo ¿Venden tortillas? Sí De trigo ¿Y tú ¿Cómo te llamas? Yo Celedad Pérez Martínez ¿Es familiar de la señora? Mi mamá Ah, ¿es su hija? Sí Sí Ah, ya No quiere caminar Vamos a esperarlo tantito Así Ay, muchachas Qué sorpresa me han dado Que cruzaron ¿Y por dónde bajaron? Por aquí Hacía una carreterita Hacia el río Y saltamos el cerro Y allá del cerro Caminamos tantito para allí O sea, que su pueblo Está de aquel lado del cerro Sí ¿Media hora? Sí Ese rato yo bajé hasta el río Fui a conocer Andé por el río Sí, por ahí Sí Entonces, desde que venían del cerro Me vieron No No se ve, ¿verdad? No se ve No se ve Pero, ¿cómo sabían en qué casa estaba? ¿Por qué? Pues porque no ¿Por qué fueron casa por casa? No No, porque te digo que María y Isabel están ahorita ahí ¿En el Face? Sí Y ellos me dijeran ¿En qué casa? Con Zúñiga Que hace madera de... Se dedica a hacer... ¿Hacer muebles? Muebles ¿Y ya tú lo ubicabas? Y le pregunté a ella ¿Quién es Javier Zúñiga? Ah Y ya me dijo Viven el plan, es acá Vamos ¿Me acompañas? Y estábamos hasta por ahí Ese, ¿dónde está? Por allá ¿De esos árboles? Ay, muchachas No se ve nada Pues vamos Vamos a ver ¿Y qué le dijo la muchacha? Vamos, dijeron Vamos, no tenemos nada que hacer No, sí tenemos Sí, tenían que hacer Sí, tenemos algo que hacer Pero dije Vamos a ver Vamos al chisme Pero, ¿qué estaban haciendo ahorita? Pues echamos de comer Unos borregos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos los borregos Hacemos la comida Los cuidamos Con nuestro brazo Ay, muchachas ¿Y su esposo trabaja? Sí ¿De qué trabaja? Ahí Es policía Que lo cuida Ahí está Martín ¿Es el qué? Es policía ¿Policía? Ajá Aquí en San Martín Ah, de los de la patrulla Ajá Bueno, entonces Si me agarra borracho Ya le digo que conozco a su esposa Ajá Aquí es mi barbia O sea que no se preocupe O sea que si por ahí me va la policía Nomás digo que la conozco Sí, cómo no digo Entonces, ¿por dónde? ¿Aquí se van? Sí Bueno, aquí las dejo Porque voy a hacer un compromiso Discúlpenme Se van por la sombrita Sí Pero mañana las veo Sí Y me comprometo A llevarles un regalo Les doy mi palabra Nunca he faltado a ella A menos que me pasara algo grave Esperemos que no Primeramente Dios Mañana las veo Que todo salga muy bien Y ya ya lo esperamos Un gusto En Totonundo Le digo a su pueblo Deja ver Deja ver Ahí se entra Una parte del pavimento Y ahí ya Por la agencia Vamos a ver Por ahí la pavimenta Yo cuando me vea Van a ver mi camioneta Voy a llegar con una música A todo volumen Para que vean que ya llegué Pero no va a oír Que le chifle yo Ya ve Híjole Bueno muchachas Las dejo porque No me vayan a comprometer Yo sí chiflo fuerte Pero no va a oír Porque va a ir todo volumen A ver chifle Ah, ya ve Ah ¿Qué sabe? A ver chifle Muy fuerte Mucho gusto Magdalena Es usted una persona Muy talentosa Le felicito Ay gracias Se ve muchas cosas Sí Son trabajadoras también Sí Como no Y me da gusto Que su esposo sea policía Porque así si me agarra La policía Nomás le digo que la conozco Y ya me suelta Sí Cuídense mucho Cuídense muchachas Mañana las veo Nos vemos Primeramente Dios No el gusto es mío Bueno Muchas gracias El gusto es mío Toda bruja Pero bien Mañana las voy a ir a ver Van a ver Sí Ahí las voy a ver Sí Y a ver qué hacemos Ahí me quedo en su casa Gracias De Jabel Rosas Sí, gracias Gracias muchachas Que esté bien Adiós Ay qué cosas Qué cosas Qué cosas Solamente me pasan Estas cosas A mí en estos pueblos Traigo ahí un mugrero De cosas Pero mañana Les voy a llevar Un regalo A estas muchachas Especial Un regalo especial Ya verán Y voy a continuar Con el video Para que digan Y qué regalos especiales Llevaste Mañana lo van a ver Radio Bojada Si la vida es paso a paso Milla a milla Buenos días A más santo La vida es paso a paso Gracias